Tenía la orden de Sánita para ir a reclamar un medicamento, entonces era en la droguería Cruz Verde, es una droguería nueva, resulta que llegué allá, había una filota tanto afuera como adentro y había un letrero que decía que si uno iba a reclamar medicamentos desde tercera persona, tiene que hacer una carta que la persona dé la orden de reclamar los medicamentos y la persona firmar y fotocopias de la cédula. Me parece un mal servicio porque por ejemplo mi tío salió del hospital el día de ayer, duró cuatro días hospitalizado, necesitábamos los medicamentos rápidos, entonces allá había mucha gente desesperada porque necesitaban rápidos los medicamentos y que no, que tenía que llevar una carta no a mano sino que por internet, que la persona tiene que firmarlo. Hay una sola persona que entrega los medicamentos, esta misma persona abre la puerta, cierra y se siente entregar un medicamento y dura uno como una hora, como que llama, ahí esperando que le entreguen los medicamentos, o sea es un mal servicio, allá la gente se está quejando de eso, bueno. Gracias. Gracias. Gracias.